Tras la reparación del tester, las modificaciones realizadas al mismo y la programación de la mega pues ahora sólo falta al dejarlo bien terminado. Y para ello qué mejor que montarlo en una caja, acorde a la gran utilidad de este pequeño y práctico medidor. Una caja acrílica y transparente que está diseñada exclusivamente para este tester. Con esta caja la terminación del medidor queda con un acabado muy profesional y comercial. En algunos comentarios he leído que el montar esta caja es un rompecabezas por la cantidad de piezas que trae y carecer de ningún tipo de instrucciones para el montaje. En este vídeo se puede ver que el montaje de la caja es muy sencillo y fácil. Esta es una pequeña modificación que considero muy importante. Aunque el medidor consume muy poco, después de un tiempo sin utilizarlo, cuando lo necesitamos pues nos encontramos que se ha quedado sin batería. En primer lugar cogeremos la pieza que ya tiene un taladro circular y al lado haremos otro taladro para poner un pequeño interruptor. En mi caso le coloco un pequeño interruptor pulsador pegado con cola caliente. Mientras se enfría la cola caliente vamos poniendo en la placa PCB los diferentes pasadores roscados, teniendo en cuenta que unos son machos y otros hembras. Los iremos montando en este orden y con cuidado de ir utilizándolos teniendo en cuenta que los hay de diferentes tamaños. Empezaremos con esta pieza, a la que quitaremos el protector de plástico por ambos lados. Y la colocaremos en esta posición justo encima de la pantalla. Ahora esta otra pieza, que irá justo encima de la otra que ya pusimos anteriormente. Y esta encima de las otras dos que pusimos antes. Ahora sujetaremos las tres piezas con cuatro tornillos que vienen con la caja, roscándolos sobre los pasadores metálicos y con lo que estas tres piezas quedarán unidas. Ahora utilizaremos la pieza a la que le pusimos el interruptor. Desoldaremos uno de los cables del portapilas y lo soldaremos a un terminal del interruptor que pusimos en la primera pieza. Y con un trocito de cable lo soldaremos desde el otro terminal del interruptor hasta el punto donde desoldamos el cable del portapilas. Y así en este orden iremos montando las diferentes piezas que componen la caja. y sepino los ma y necesitamos un bar de tapa. Sincronización España España? y para que no se desmonten las diferentes piezas que ya pusimos anteriormente y poder trabajar con más comodidad, las sujeto con una goma elástica, colocaremos la batería y comprobaremos que todo funcione bien y por último colocaremos la tapa posterior dejando la caja totalmente cerrada ahora pondremos las cuatro tuercas dando por terminado el montaje de la caja algunas cajas difieren en esto último, en vez de tener cuatro tuercas tienen cuatro tornillos pero por lo demás son idénticas tras apretar las cuatro tuercas ya podremos quitar la goma elástica sin miedo a que se desmonten las diferentes piezas que componen la caja lo de la goma siempre lo utilizo cuando tengo que abrir la caja por algún motivo pues la verdad es que sin la goma se desguaza con mucha facilidad y para que los tornillos no arañen la superficie donde podamos poner el medidor le podemos poner unas pequeñas gotas de plástico transparente y con esto ya tenemos terminada la caja del medidor Ya dentro de la caja ha quedado muy cuco Además de parecer un aparato de medida más comercial Y dar la impresión que lo hemos comprado así ya terminado Y por último, si ya queremos darle el toque final Podemos ponerle unas pegatinas indicativas En cada uno de los terminales y controles del tester Y con esto último tenemos nuestro medidor operativo y funcionando Por poco dinero hemos evitado que hubiese terminado en la basura Listo para tenerlo siempre a mano Y que nos solucionará muchos problemas Y nos sacará de muchos apuros que nos surgirán en el día a día en el taller ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!